Caja A jugar Escribo una frase Ok Lo más ronón que se me ocurrió Muy bien Yo también te quiero Elefante en bici pusiste hija de puta Que carajo Ok, vamos a ver como sale Come culo Le va a salir A mi me la complicaste, va Ne Ya que a vos se te bogea la vida Dejate pelear Dejate pelear El te rompió de los huevos Te voy a pegar Pero no te preocupes A mi también Te voy a pegar Es la poronga que escribió la boluda esta Te voy a pegar Boluda Me pusieron Escriba una frase, yo pensé en lo más random ¿Qué querés que te diga? Te acordás Te acordás a la loca cuando le preguntó sobre el insecto y enrajo Una paloma Una paloma Si fueras un insecto ¿Cuál serías? Una paloma Boluda Boluda No sé cómo se juega este juego Pero estoy improvisando Hasta que hay que buscar lo que te aprecen más fácil Nooo, en serio Que te pensás, que empezás a jugar juego ayer? La guerra Hasta que se juega mucho Tipo... Se juega por ejemplo Si esperamos cuatro Ehm... Como hace esto Por ejemplo Uy, ya la cae Y tendrás que adivinar Lo de... Lo que... Tipo uno El dibujo Uy, la cae, boludo ¿Esto de ver? Ojo mal con vos, amor Entienda Yo tampoco Ojo Elefante en bici me puso la conchuda No, no Che... Este me va a pegar Algo más difícil no había Seguíamos Sigue hablando así Boluda Elefante Elefante en bici me puso Tiene una colonita encima Es de una garta capa Que tenía que ver? Yo no sabía que había tiempo Recién ahora encontré el botón de México y para atrás Jaja Bueno, yo tendré cuadrados en bici, que querés? A ver... A ver, me gusta la paloma blanca A ver qué dibujo ¿Qué es esa poronga? Ya fue, sale revancha Mandate otra, dale No, muy fuerte No, no No gritan porque escribe el otro, viste? Que escuchaste, no? No lo grites, ah? Igual sí, igual tendríamos un otro tipo más Para que sean más divertidos Sí La chica Ay, ya se me apuradas Suerte Jajaja ¡Te encajaste! No, fuertes declaraciones Qué zorita de mierda Bueno, andá a dibujar lo que te puse, hija de tu madre No, no te puedo creer Bueno, vamos a empezar porque si no se nos va el tiempo Qué zorita de mierda ¿Dónde te puse? Con nada, no Vos apajero Qué zorita, boludo Qué zorita de sabor Qué zorita lo me puso Qué falta de respeto a un gamer de mi caridad Ah, se hacía el ricafluta, el pelotudo Se hacía el ricafluta, el boludo Ay, disculpá Ay, I'm sorry Ay, los tubitos Vos sos más de tubitos, estás conmigo Sí Sí Fuertes declaraciones por estos lados Dime ¿Vos buscaste el mouse que me dijiste que tenías? Sí ¿Qué mouse? ¿Me la vas el domingo? No ¿Funga? Funga ¿Pero es que fue un mouse? No, era mi mouse ¿Qué mouse? Ay, qué mouse pregunta esto Estamos perdidos de yo Pero el mouse no está en toda otra casa No, pero está acá ¿Lo trajiste? Sí, creo que sí ¿Dónde me...? Ah, dijiste creo, así que no sé Lo traje, sí, estoy jodiendo Lo traje, sí Posta Voy a confiar en tus palabras Mirá lo que me puso la hija de la madre No, no, traje Uy, no, que no se me agota el tiempo No, no, me tengo que dibujar la garcha en la boca Pará Ay, Dios mío, la comparsa Ya que estás rebasada Estás chupando, ¿no? Chupitos No, se me fue el tiempo No Me sigue más lindo Me olvidé de dibujar la garcha Bújalo con palito Boluda, boluda, soy Slenderman, no tengo cara Me olvidé de hacer una mierda, mía ¿Qué? No, te quedó re flama No, no Ganaste esta ronda Te quedó re flama Yo, ¿qué gané? Todo piola Ay, pará La toxin me está perdonando Tú, mi chuchumeco, ganaste un peso Venga acá Venga acá Mua ¿Me jugás la revancha? Boluda, mi dibujo estaba quedando flama Qué lástima no le pude terminar la cara Pasó de Lucho a Slenderman A ver, para A ver qué pasa No sé qué poner Te quiero ver dibujando esta Te quiero ver dibujando esta Esta frase, boluda A ver, qué más por la hija de la madre La maté cuando prosiguió el bus No me grabé, a mí me lo he visto Bueno Está muertete Ah, pará Perro en moto dominando una pelota mientras come No, sos única de tu madre Pero, boluda Pero, boluda Pero, lo que me puso esta hija de la madre Dibújalo como pueda No, tíga, bien Sí, solo me toco empiezan dibujando La puta madre Sí, pásalo, Cheque Opa, el perro me está dando flama Nooo, flama, perro Nooo, flama, perro Me quedó flama el perro, Cheque Cagaste No, estoy interpretando de la manera correcta Pero no importa El perro tiene que estar andando en moto, ¿no? Sí Harta McDonald's está comiendo No sé si lo interpreté de la manera correcta, Lucho Pero bueno, está Lo que importa es intentar ¿Quién es Virginia? Yo qué sé Pará, Tarada, dejáme turnar esto ¿Quién es Virginia? ¿Quién es Virginia? ¿De qué? La que se haga chile Nooo Terminé, Cheque Sonaste Te gané Te vas a cagar de la risa Y con el tiempo, polonca, que nos va Bájale a vos Buena cara, pido por tu culpa Mirá, Cheque Mirá qué dibujazo Picasso me dicen El manco ¿Está cheto o no? Lo importante es ser honesto No, no, no El tuyo Me muero ganas de ver el tuyo, boludo A ver No sé si entendí exactamente Pero No puedo en la cara, boludo Estuvo muy flama Ah, dejame esta victoria Te lo pido, por favor Ah, no Todo reclama, boludo Le mandamos a otra partida No, todo mortal, boludo Uy, que pongo Estoy por ponerlo dentro de una canción Ta, ya traigo mi frase Por las dudas Facaso significa A los cuchillos Pelea de cuchillos ¿Qué tenés contra los dinosaurios? No, la segunda Primera Primera Vos si hay una de las banderas Es un culo dibujando Dinosaurios ¿A qué voy a decir? Ah, supongo que Sí Y sí, boludo Acá yo soy yo en la frase Te puse dinosaurio Tranqui Estoy dibujando a Barney Pero radiactivo ¿Qué estás jugando? Parece Godzilla Godzilla es un capo Uy, me está quedando re flama Me gusta King Kong No, aguanta Godzilla Me gusta más King Kong Team God No Godzilla No Jack, ¿tú qué team sos? Godzilla o King Kong Te voy a dejar en toda la mía ¿Eh? Te voy a dejar en toda la mía La gana Among Us Pero versión Dinosaurio Dijo antiguo No, actualizado ¿Qué está en la luna? Terminé Flama A ver cómo te quedó, Peke Opa, mi Que quedó Flama Acá estamos salvajes Jugando una partidita De dibujalo Con mi amiga Jacky404 Dinosaurio Astronauta Ahí tenés Tu dinosaurio Astronauta Flama Está cheto, ¿verdad? No, no No me gusta Ah, qué mala Me la rebajaste A ver Coca vs Pepsi Afacaso A ver cómo te quedó Me muero Gana ver este No Está re flama Me encantó No importa Está re cheto Boluda Le pudiste haber dibujado Un poquito de sangre Pero está cheto No Está buenazo Lo importante Es Intención A ver qué vamos a hacer Ahora A ver ¿Por qué no dibujan a Forky? Pronto Ahí te dejé la frase Soy un hijo de puta Basura Basura Papas versus dormitorios en un duelo a muerte con Ah, para Ah, para Hija de puta Aguantía, estimado Ah, Dorito Ah, está Estaba loco Me mata Hija de puta Estaba loco, boludo No me gusta No me gusta No me gusta Pero boludo Mirá lo que más Dibujar No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta ¿Qué tóxicos que sos? ¿Qué tóxicos que sos? Esta te la gano yo aquí ¿Cómo va tu dibujo? Bien Opa Ah, esto está malo No La comparsa No te puedo creer La juguita le ganaron a los Doritos No Qué bien de quedarnos Doritos Perdí la conexión No te puedo creer El internet No Ahí Mi dibujo está muerto ¿Te gustó el mío? Ay, pero no me Pará Pero a mi dibujo no le pusieron ni las patas Ni los brazos ¿Me estafaron? Me falta una metralleta acá, amigo No, me estafaron, boluda O no te lo hice completo Sí Igual está flama A ver Parece uno de mis chistes, boludo Exacto Igual lo del profe de derecho eran peores chistes No podés negarlo Ah, sí oye Mándate otra, mándate otra Ya está Jue Puedo girarlo más Pará Puedo girarlo más Sí Algo Listo ¿Puedo decir otra cosa más? Sí, dime Usted podría ¿Puedo decir algo? Bastante ganas de romper la bola ¿Tenés oí? Sí Ah, se nota Díjame Estás sufriendo Conocerte fue un disparo al corazón Y el pibe recién salía de coma Porque la mina le había pegado un balazo Un cuetazo Y le había abierto el pecho Está loco Bueno, va Aguantía, estimado Bueno Está No, ya que Vos te acabas de fumar Ya que Vos te acabas de fumar ¿Sabés que mi madre no me quiere? Todavía no te quiere Yo también te quiero, tarado, ¿vale? Ay, qué amorosa Me odio Dice que soy una salida de mi Bueno Sabías El otro día Tranquila, fiera No sabía para nada Mentira Porque no Porque Amor, estamos grabando En serio, no daba Para hacer esas cosas Porque no lo ayudaba Así que agarra No Sí Sí, sacá eso No sé quién está peor Si nosotros O la mariposa esta Conocerte fue un disparo al corazón Porque pasé soliendo Y rompiendo los huevos Estoy deseando cobrar El mes que viene Para hacer Otra 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 ¿Otra qué? Otro mundo Y si vos no sabés Yo no sé Creo que la mayoría de las cosas Las gasta un trabajo Ahora que lo pienso Porque ¿Por qué soy tan pobre? No sé ¿Por qué soy tan pobre? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 27, 28, 29, 29, 45, 46, 46, 47, 45, 46, 47, 47... Y lo que me hace dibujar Taurisa Por la duda lo que tiene enganchado en el cuerpo Es el tanque de oxígeno Y si Está bueno Al tuyo Ay quiero ver este dibujo La carita de Messi me da bien Pará boludo que tiene Messi entre las piernas Ah ya sé con lo que le está pegando Con lo que pateaba el arco Con lo que le marcaban la mayoría de los Borzai Callate No me diriste que estoy al lado tuyo Sí, habla fuerte Estoy al lado y tengo sueño Bueno Perdón ¿Nos mandamos la última? Es que estoy chumiendo Estoy chumiendo bruto de trabajo Pimba Ay me pone que de brocha acá Porque es una brocha para los ojos Ay Me duele Pronto Ay ya Que carajo Tigre acuático en un barco comiendo una hamburguesa Ya me tengo que poner a dibujar Yo re amoroso Y mira lo que me pone esta sabandija Para ya que Deja la merca Ay ya no te he robado Me da vida Ya No Ustedes hablen Yo me voy a arrancar Bueno Perdón Te dejo el celular Muy bien Te dejo un perro No amor ¿Por qué tiene cara de perro eso? Mi vida es un tigre Amorcito de mi corazón Sí, sí Un tigre Es como un perro con tigre Muchacho Gracias mi amor Bueno Iba cambiando la formita Aunque sigue Tiene cara de perro Gracias mi amor Ay, el origen se te quedó con el culo Ya sé mi amor Los tigres tienen marcas en la perra No Jodeme Parece un perro Boludo Mira lo que me puso Mira lo que me hizo dibujar A lo niño de escuela Fácil y manejate Ahora está A mi ujo Ay, el mío también Tranquil Fú Estaba un pedido de miedo Más Oh, ¿qué querés? Mira lo que me pusiste tan bien Dame un chance No Ay, otra más que hizo un perro Estamos todos, loco A ver, el tuyo Son demasiado buenos Pero que te venía a hacer la Neymar No, está muy buena Son demasiado buenos Lo dibujo ella Sí, está muy buena Son demasiado percivos Me gusta porque Porque acá ella se redimió La hizo ella un mastodonte Y a mí una hormiga No, ya sé O sea, que hiciste simular ¿Cómo que ibas a potear Fuera del área? Eso quiero pensar No, ya sé Te dije Bien metido, boluda Estuvo bueno Gordo Por favor, te voy a pedir un favor Cuando termine Amor, escúchame Porque tú no me escuchas Una mía Perdón Está comiendo por dos ¿Eh? No, pero me dio más hambre ¡Benjamín! Me cago de hambre ¡Benjamín! Dame un buen plato de comida Porque si no me cago de hambre A ver, córrete Venja En serio Me duele el culo, muchachos ¿Que te duele el qué? Disculpen Disculpen, culpa No, es que tenía que Ok, no Para, muchachos Ah, bueno Ah, bueno Me gusta romperte los huevos Y eso